Grupo Cero Televisión Muy buenas queridos amigos, amigas, amigos Amigos, amigas, bienvenidos al Teatrío Grupo Cero Como cada sábado Pero la verdad es que os extrañaba Que nos hemos saltado el pasado Bueno, hemos ido a Camarma a escuchar cantar a Virginia Y ahora volvemos al Teatrío Grupo Cero Para escuchar los poemas de Miguel Oscar Menaza En la voz de Clemón Floriz Así que, a por ello, vamos Bienvenidos al Teatrío Grupo Cero Podéis compartir el video en vuestras redes Yo también lo voy a hacer Yo también lo voy a hacer Porque, claro, vamos a ver ¿Será este? Es que las conexiones no están ahí Muy buenas, Mariví, Silví ¿Qué tal? Entonces, a ver ¿Será este? Sí, es este Compartamos Compartamos Vamos a ver Y aquí Ya está, hay 16 personajes Muy buenas A por ello De acuerdo Empiezo, empiezo Bienvenidos al Teatrío Grupo Cero Atleta de moi-même Corporel, même avec mes paroles J'aimais tant de beauté Et je t'ai sauvé Hey, hey Je commence par produire Mes désirs Ennemos Empezo Amplule lune Y Amplule mouillée par les pluies précises de l'été Enwal shutter Amplule lune Mouillée par les pluies précises de l'été Des émeros d'enloué Par le manque d'amour entouré ton corps C'était bon de voir Comment tu mourrais Entre la blanche égume de Tara Athlète de moi-même Corporelle même avec mes pas J'aimais tant de beauté Et je t'ai sauvé Atlète de moi-même Corporelle est-elle avec mes paroles Et je t'ai sauvé Et je t'ai sauvé Et je t'ai sauvé Et je t'ai sauvé Ampléas lunas mojadas Et je t'ai sauvé Sapirons Esmeraldas enronquecidas Et je t'ai sauvé Et je t'ai sauvé Et je t'ai sauvé Te salve Esta vez en bilingüe Ahora vamos a hacer Una canción que se titula ¿Qué harán? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Que no quiero volver Y si quisiera mi ciudad La roca partiría su corazón ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Me escribirán postales Don Juan Escal Donde el progreso Se come los paisajes Escribirán acá sus grandes poemas Para que resuenen en mi locura Las palabras de la alegría ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Me darán un lugar anónimo Entre los muertos ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Soy el muerto que no vuelve Soy el muerto que escribe El muerto que no vuelve El peor de los muertos Querida Querida Amorado de la noche universal Vengo de un sur soñado Que ya no existen No tengo patria Ni religión Ni dioses Ni dioses Que harán con mis tambores De locura ¿Cómo apagarán el incendio De mi canto? De mi canto ¿A quién le pedirán? Que condené Tanto a libertad ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Que no quiero volver Tengo vicios sencillos Quiero quedarme En mi casa En Madrid En mis amores En mis amores ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Un poema de Miguel Oscar Menaza Vamos a dejar esto un poquitín Quizás Bueno Y vamos a seguir Con otro poema Que se titula Los Inocentes Gracias Los Inocentes Los Inocentes vienen a preguntar Todos los días a cuántas personas Deben matar para transformarse En asesinos cuando preguntan Sus ojos brillan de una manera especial Los Inocentes y los asesinos Se parecen en el ebrío de sus miradas Es necesario romper el equilibrio Hay que llamar al orden A las fuerzas del orden Hay que temer de los inocentes Que tienen orden De tirar a matar El enemigo es peligroso Tiene una máquina de crear ilusiones El enemigo es peligroso Tiene una máquina de reproducir ilusiones El enemigo tiene leyes Que reglamentan la acumulación de ilusiones La poesía usará Buen arma contra el enemigo 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 Bueno, ahí nos vamos a lanzar Y vamos a ver qué tal Vamos a... Soy el fino perfume de una tierra perfectamente helada y para no caer en medio de la calle esta noche escribiré un poema de piedra Esta noche me ofrezco para ti calcinado en dolor entrecortado de silencios busco entre las palabras tu cuerpo y mis versos se llenan de tristeza una silenciosa y sus cuerpos en deble mariposa de color quieta sin alas sin ambiciones de volar canto canto rodado de una enterrado enterrado y sus cuerpos en grandes ocasiones en enloquecer en enloquecer de vivir tu cuerpo carne bestial de luz pájaro alborosado de su vuelo tu cuerpo en los abrazos esposo esposo y sus cuerpos en tu cuerpo en tu cuerpo en tu corazón y sus cuerpos vamos a bailar vamos a bailar vamos a bailar vamos a bailar no me maltrates no me maltrates más bésame un poco aquí no me maltrates más bésame un poco aquí mira mis labios los desiertos para ti mira mis ojos brillando para ti todo mi amor es solo para ti todo mi amor es solo para ti acércate deja de ser olvídate de tu niña donde el dolor reinaba y no me pegues más acércate deja de ser olvídate de tu niña donde el dolor reinaba y no me pegues más acércate deja de ser olvídate de tu niña donde el dolor reinaba y no me pegues más bésame aquí tortúrame bésame aquí aléjate aléjate mira mis labios desiertos para ti mira mira mis ojos brillando brillando para ti acércate acércate deja de ser olvídate de tu niña donde el dolor reinaba y no me pegues más acércate deja de ser olvídate de tu niña donde el dolor reinaba y no me pegues más acércate acércate deja de ser olvídate de tu niña donde el dolor reinaba y no me pegues más acércate deja de ser olvídate de tu niña donde el dolor reinaba y no me pegues más soy toda tuya muchas gracias muchas gracias muchas gracias bueno y ahora vamos a hacer nuestra confesión vamos a confesar un poema de Miguel Menaza que hemos titulado Confieso a ver qué tal hoy encuentro en mi nuevo destino lo que ya a otros hombres encontraron grandes pasadizos negruras y luces confieso estar viviendo en plenitud cuando entrecho con aromas y vertientes y sin embargo lo sé para comenzar debo arrancar de cuajo todas las raíces y no puedo albergo en mi ser temores de soledad de pequeños amores falsos vuelo vuelo empecinadamente por grandes cielos vuelo repto empecinadamente por las alcantarías alcanzo de mi saber lo más puro y no basta amo claramente mi ser entre montañas atesorado de máscaras y últimos misterios me decretos me decretos soldado de lo que no se nota me decretos soldado de lo que no se nota hoy hoy encuentro en mi nuevo destino lo que ya otros hombres encontraron grandes pasadizos negruras y luces luces el bueno vamos a cantar una en francés Ok, a ver, como es Dis, cuando reviendas tu Voilà combien de jours Voilà combien de nuits Voilà combien de temps Que tu es reparti Tu m'as dit cette fois C'est le dernier voyage Pour nos cœurs déchirés C'est le dernier enfant Au printemps tu verras Je serai de retour Le printemps c'est joli Pour se parler d'amour Nous irons voir ensemble Les jardins refleuris Et les ambulerons Dans les rues de Paris Dis, 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 dis Que todo el tiempo perdido No se adapta más El printemps se enfuey desde hace tiempo Ya que las fechas muertas brúlent los fechos de bois Avoir pari si bon en cette fin d'automne Soudain je m'alanguie, je rêve, je frisson Je t'en que je chavirai comme la ringueur Je vais, je viens, je vire, je tourne, je me traîne Ton image me rend, je te parle tout bas Et j'ai le mal d'amour, et j'ai le mal de toi Dile, quand reviendras-tu Oh, moi le sais-tu Que tout le temps qui passe Ne se rattrape guère Que tout le temps perdu Ne se rattrape plus J'ai beau t'aimer encore, j'ai beau t'aimer toujours J'ai beau t'aimer que toi J'ai beau t'aimer l'amour Si tu ne comprends pas qu'il te faut revenir Je ferai de nous deux mes plus beaux souvenirs Je reprendrai la route, le monde me merveille Je veux réchauffer un autre soleil Je ne suis pas de celle qui meurt de chagrin Je n'ai pas la vertu des femmes de main Dis, quand reviendras-tu Dis, pour moi le sais-tu Que tout le temps qui passe Ne se rattrape guère Que tout le temps perdu Ne se rattrape plus Je ne sais-tu Una canción de Barbara A, 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 Barbara A, 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 a Bueno, y ahora, para cantar, para finalizar y cantar todos juntos Vamos a cantar Guantanamera Entonces Nuestro amigo Carlos no puede estar presente en el concierto Sí, sí, sí Pero te manda a... Guantanamera 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 Soy un hombre sincero, de donde crece la palma, yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morir yo quiero, el charme inserso de la alma. Guantanamera, guajira, guantanamera, guantanamera, guajira, guantanamera. Mi verso es de un verde claro, y de un carmín encendido. Mi verso es de un verde claro, y de un carmín encendido. Mi verso es un siervo herido, que busca un ponte amparo. Guantanamera, guajira, guantanamera. Guantanamera, guajira, guantanamera. 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 Guajira, guantanamera. Guajira, guantanamera. Guantanamera. Guajira, guantanamera. Guajira, guantanamera. Guajira, guantanamera. Guajira, guantanamera. Guajira, guajira, guajira. Guajira, guajira. Guajira, guajira. Guajira, guajira. Guajira, guajira.